Y en esta parte destilan la caña y hacen ron en los aparatitos de aquí de la hacienda. Acá pues tenemos cuartos que con el paso del tiempo pues ya se cayeron porque pues ya tanto año pues la naturaleza hizo su parte. Aquí era otro cuarto también. Como podemos ver ya se cayeron también y pues ya. Oye jovenazo aquí eran graneros o cuartos o qué. No según yo pues eran de cámaras. Este cuarto eran los de raya. La gente se formaba esa puerta para el pasillo. Ahí se formaba la gente para que le pagara el patrón. Aquí en esta puerta. Esa puerta da palos al corredor. Entonces aquí en esta puerta ahí se formaba toda la gente y ya les pagaban su salario. Aquí tenemos el letreo de Huastla como pueden ver allá afuera. Es en la calle. Este es el crucero que va para la Santa Cruz del Castillero. Pues bueno mis amigos espero que les haya gustado este video. Hasta pronto. Dios nos bendiga a todos.